Hola a todos chicos y chicas, estamos en Londres, estamos en la cuna del fútbol y hemos venido a hacer un reportaje muy especial con Nike Fútbol. Dentro vídeo. En Inglaterra se inventó el fútbol, quizás por eso Nike ha escogido la mítica ciudad de Londres para ser el escenario donde se presenta la nueva generación de Mercurial. Esta vez centrada en Mercurial Superfly 360 y Mercurial Vapor 360. Si pincháis en el enlace vais a llegar a la review y al test de campo que hicimos mi compañero Fer y yo. Chicos, acompáñadnos. Las camisetas, un elemento imprescindible en el mundo del fútbol, un elemento que crea moda. Los 90 da camisetas muy amplias, mangas largas, poquito a poco se han ido entallando y ahora mismo Nike hace verdaderas obras de arte con los clubes a los que viste. Hoy van a aprovechar para presentar la nueva camiseta de Inglaterra y han traído para aquí algunas de las camisetas históricas que han fabricado a lo largo de la historia. Bueno, pues en 10 años que llevo en Fútbol Emotion no he montado una sola camiseta. Cuando me vean mis compañeros de personalizaciones haciendo esto van a alucinar. Y además me he dejado la P por ahí. O sea que ahora mismo tengo Edro M. Born Mercurial. Veo por las piezas que me faltan. Hace unos pocos segundos ha sido la presentación oficial a nivel mundial desde Londres de Nike Football 360 Mercurial Vapor, Mercurial Superfly. Me mola que haya sido protagonista Neymar, ¿por qué? Porque le damos protagonismo a Mercurial Vapor, que realmente es la protagonista de este lanzamiento. Superfly había sido hasta ahora el tope de gama, Vapor había estado muy por debajo y ahora por fin se igualan. Y al final Neymar es la imagen de Mercurial Vapor. Presentaciones, música, jugadores famosos, influencers, youtubers, todo eso os gusta mucho, pero a mí no. A mí lo que realmente me gusta es poder probar las botas. Me he cogido unas Mercurial Vapor, porque que sepáis que a mí me gusta más la Vapor que la Superfly. Me gustaba la Superfly hasta que ahora me la han hecho baja, como me gusta a mí, sin dañar mi fit y de flying in. Porque para mí eso sí que es imprescindible. Vamos a hacer un pequeño juego de habilidad, velocidad, no sé que nos han explicado, pero a ver qué tal me sale. Vamos para allá. ¡Gracias! Bueno, chicos, chicas, hemos terminado. Vamos a echar mucho de menos Londres, porque últimamente siempre que venimos tenemos grandes eventos. Nos damos cuenta que Nike va muy fuerte para el Mundial de Rusia 2018. Hemos visto las nuevas Mercurial Vapor, las nuevas Mercurial Superfly. Nos ha molado ver a Neymar, tiene carisma, ha estado por tiempo, pero tiene muchísimo carisma. Y nos han llegado ciertos rumores, porque justo hoy Nike también ha presentado el nuevo guante Vapor Touch, que va a dar muchísimo que hablar, y también el balón Merlin con el que se va a jugar la próxima liga. Sabemos que Nike va muy fuerte para el Mundial de Rusia. Chicos, chicas, nos vemos en el siguiente.